¿Qué es la educación, los profesores de seguridad, la policía, los médicos? Hay ciudadanos que de repente, por la policía económica que tienen, no tributan mucho, no es mucho lo que sea. Entonces de ahí depende, como se dice, la solidaridad de parte de aquellos que tienen algún tipo de ingreso por los cuales tienen que tributar. Entonces dice, ¿cómo me inscribo? Saber cómo me inscribo, como decía anteriormente, puedo ser persona natural o una persona jurídica. ¿Qué es la información de cita nacional o de magistral en el RU? Si al leer o no, el tributo, lo que estábamos hablando anteriormente, el régimen, si es el RU, el RER o el régimen general. También debo de repente, en los representantes legales, en este caso siempre y cuando que sea una persona jurídica, el gerente de la persona, tiene que estar registrado ante la zona, porque es el único que tiene que hacer algún tipo de trámite o representante ante la misma zona. Acá la constituyente se identifica con un número de 11 dígitos. El dominado número 1. Es un garante, el único, permanente, no cambia. Sinceramente, cuando uno genera un RU como nuevo, si es casualidad trans, el prefijo es el 10, el número de NI, y al final un número validado, que es el número final. Entonces, la base está en el DNI. Sonar toma la información de RENIE y genera el RU, ¿no? En el caso de personas jurídicas, es un número diferente, que empieza con el 20. Como decía, cada país es territorial. Si hay, no necesariamente yo puedo tener una sucursal, pero siempre ha parado las normas del país, por ejemplo, ¿no? Coca-Cola de Perú está con las leyes del Perú, pero él envía, de repente, sus utilidades al extranjero. Pero acá hay todas las ventas, compras, todo cerrado con los impuestos que están acá en el país, y que le impusen para la venta, ¿no? Pero, de repente, la envía o reempresa las utilidades a la matriz que es fuera del país, ¿no? Pero no es que tenga un sucursal extranjero acá, que sea adecuado a la norma del Perú. Por lo tanto, paga por lo que produce o vende en este país, ¿no? Bueno, esa es la última. Estamos acabando. Y te agradezco bastante. Ojalá que haya sido claro. Si viene alguna pequeña duda, o está en el país un poquito si quieren conversar por favor. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!